Hola, ¿cómo están? Somos Tess y Natasha. Les queremos contar que hemos estado ya ensayando La Llamada. ¡Es una locura! No saben los nervios, está increíble. Va a estar cabrón. Queremos invitarlos a que consigan ya sus boletos en... carteleradeteatro.mx No saben los descuentos que hay, increíbles. Y aparte se pueden llevar una playera. Así que por favor, consigan ya sus boletos, nos vemos en agosto. Vengan a vernos. No falta nada, les mandamos... Va a estar increíble. ¡Mua! Muchas veces.